Yo no quiero más ver a chicos que me dicen no, no me gustan las matemáticas porque es aburrido, porque no las entiendo. Es una percepción que tienen los chicos porque no les estamos enseñando bien. Yo soy física, trabajo en Argentina, mi trabajo principal es la investigación y soy profesora. Mi campo de investigación son las propiedades cuánticas de la materia. Con mi grupo hacemos desarrollos computacionales para tratar de entender estos materiales que son muy complejos para entender entonces el comportamiento de los electrones, el comportamiento cuántico. Eso después naturalmente se liga con desarrollos y con aplicaciones directas para el desarrollo de distintas áreas de la humanidad. Por ejemplo, si no hubiese sido por la ciencia básica no tendríamos ahora los teléfonos celulares y toda la electrónica moderna porque los transistores se basan en semiconductores y los semiconductores fueron descubiertos por investigadores en ciencia básica hace más de medio siglo. Entonces la ciencia básica es una ciencia que nos aumenta como humanidad, la conciencia sobre el mundo que nos rodea y luego en algún momento surgen también las aplicaciones. Yo no quiero más ver a chicos que me dicen no, no me gustan las matemáticas porque es aburrido, porque no las entiendo. Es una percepción que tienen los chicos porque no les estamos enseñando bien. La ciencia no es solamente un conjunto de conocimientos y de información. La ciencia también es un modo de pensar y eso es importantísimo también. Mi sueño, mi deseo más grande como consecuencia de este año Internacional de Ciencias Básicas es que esto contribuya para disminuir las inequidades en el mundo, las grandes diferencias que hay, que contribuya a que el gran sector de la población que está relegada en varios países pueda salir no solamente por las aplicaciones de la ciencia sino por la propia educación que pueda llegar a tener. O sea, disminuir las diferencias en todo el mundo y ayudar a la gente que está totalmente relegada. Para mí eso sería mi sueño, para mí es avanzar en un conocimiento universal en donde todos estemos incluidos, jóvenes también, y que haya muchas más mujeres en física también. Gracias. 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 Gracias.